Buenas tardes y sobre todo, muy buenas noches, bienvenidos al primer capítulo, edición 2018 de Los Peliparlantes ¿Dónde, cómo, cuándo? Siempre por www.nerdix.cl slash radio y también a través del Facebook Live de nerdix.cl Y mañana, la tardecita después de almuerzo, en formato podcast gracias a nuestro canal SoundCloud y nuestro canal YouTube de Nerdix Ahí puede ver este programa Antes de comenzar, obviamente, queremos como equipo, como Peliparlantes, todos los que estamos reunidos y como nerdix.cl Darles un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo y nos va a ver Porque empezó un nuevo año, el año del perro, y como todos buenos nerds, queremos desearle un muy, muy feliz año nuevo 2018 Para todos y todas ustedes Que venga cargado de videojuegos, de cómics, de películas y lo pasen increíble Bacán, bacán, bacán Así que, habiendo dicho esto, es hora de comenzar Como siempre, presentando a Los Peliparlantes del día de hoy Y a mi costado izquierdo, una vez más, la única, la imprescindible, la maravillosa, Super Cate ¿Cómo estás Cate? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo estuvo el 2018? En la celebración del año nuevo, intenso No, pero no pasé bien, así que, no, bacán Empezamos este 2018, vamos bien ¿Cómo estamos para Los Peliparlantes, edición, nuevo año? Excelente ¿Sí? ¿Motivar? Para contarles que se viene este 2018, se vienen demasiadas cosas Ya Y por el otro lado, se torna de oscuridad, de niebla, todo el estudio Porque contamos una vez más con mi querido amigo, el gran Moise Sinestro ¡Bravo! ¡Bravo, Moise! ¿Cómo estás, Timó? Bien, 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 bien Reventado, ya después de año nuevo estoy como... ¿Mucha cañita? Sí, sí, me transformé así Maravilloso Y también agradecer a toda la gente que está detrás de la cámara Detrás de las perillas Como siempre, el maestro del sonido El único, el incomparable Pepe Sound Pepe Manu Nuestro líder también Nuestro gran querido líder, líder supremo El Pelado Izuke Un aplauso para el Pelado Y esta vez, a nivel de público La belleza de Jao Magneto Cosplay Ya lo mencionamos a través de las redes sociales Bien cortito Hicimos una breve promo De que el día de hoy vamos a conversar de Algo que nos faltó en los Nerdics Awards Porque no calzó a nivel de las fechas del estreno Puntualmente tiene que ver con la serie Black Mirror La nueva temporada de Black Mirror temporada 4 Que se estrenó el 29 de pasado de diciembre Obviamente ya vimos capítulos Ya estamos presentes y teníamos que hacer un especial Sin spoiler de lo que tiene que ver con Black Mirror Season 4 Y también, si nos alcanza el tiempo Detallar cuáles son los imperdibles A nivel de cine De este 2018 ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados, Chuyo? Sí, estoy dispuesto Perfecto Ya, reiteramos Esto va sin spoiler Si se nos llega a escapar algo Obviamente no va a ser circunstancias Les aviso porque no he visto todavía todos los capítulos Tú parás y nos pegás un castillo Un guate gallo Un guate gallo Y más que nada Primero les quiero preguntar directamente ¿Cuál es su opinión de Black Mirror como serie? Como fenómeno Parto contigo, Chuyo Yo de partida era de los que Siempre le recomendaban la serie Pero decía No, no tengo tiempo porque veo muchas series Siempre es la misma cosa No, porque veo como 10, 15 Entonces, ver otra más Pero después descubrí Que tenía este formato Que es distinto al resto de la serie Es que no es necesario Ver un capítulo Para ver el otro O sea, cada capítulo es independiente Son autoconclusivos Y además son como mini películas Porque son largos Entonces, cuando descubrí este formato Dije, ah hombre Podría haber uno de repente No es necesario que vea todo al hilo Podría haber uno cada uno ya Y claro Vi todo de una Todas las temporadas que habían De las tres que habían Y quizá no la vi como maratón Porque es una serie súper intensa Súper fuerte Emocionalmente A mí me afecta Cada vez que veo un capítulo Quedo pensando como una hora Y digo, oh Esto me podría pasar a mí Esto le podría pasar a mi mamá Esto le podría pasar a no sé quién Y todo el rato estoy dándome vuelta Y creo que eso es lo que hace Que esto sea un fenómeno Y que sea una serie tan reconocida Y amada Por todos los que al menos la han visto No escucha a nadie que diga No, la vi, ¿sabes quién? No me gustó mucho No, nadie Porque al final es ciencia ficción Pero se siente cercana Y se siente muy real Muy que podría pasar Mañana mismo El significado de la ciencia ficción es eso Son cosas que pueden ser posibles Y por lo mismo atemorizan Intrigan Y gustan Pero hay mucho miedo Querido Sinestro ¿Cuál es su opinión General Del fenómeno Black Mirror? Yo creo que Black Mirror De esas series que Mira, me voy a tirar como a la piscina Diciendo algo que no he dicho Muchas veces De otra serie Y es que Para mí la serie esta Es súper especial Porque no es una serie Que uno puede decir Es una serie mala ¿Cachai? O que tenga Me he topado con gente que dice Pucha, estos capítulos no son tan buenos como otros Pero nunca he escuchado a alguien que diga No, es que este capítulo es pésimo Es malo ¿Cachai? O esta temporada es mala Comparada con la otra No, a lo mejor Hay capítulos Un poco mejores que otros Pero en general Es una serie estupenda Y la gracia de la serie El éxito Creo que se transmite Porque Cada capítulo está dirigido Por diferentes personas Y también porque Porque es una serie súper única Como dijo la carta Es una serie que Que plantea lo que nos puede pasar mañana ¿Cachai? Que es como súper Te llega la fibra ¿Cachai? No es tan fantástico Y no es tan Tan básico ¿Cachai? Es como súper Y convengamos que detrás está Para mí Debe ser el mejor invento de la década Que es Netflix Que lo que tocan Lo tocan en oro Lo transforman Lo configuran Y hacen muy buenas producciones Bueno Y lo hizo mismo con Black Mirror Una serie que partió Solo en el año 2011 Pero después Agarraron los derechos La compraron Y se lanzaron con Tuti Con todo lo que estamos viendo Y con un equipo bueno O sea Con actores buenos Con directores buenos Y los efectos Yo creo que nadie ha discutido Cómo es un efecto especial En Black Mirror Todo es creíble Exacto Y aun cuando el director O sea el creador Perdón Charlie Brooker Charlie Brooker Había dicho que No porque él había terminado la serie Porque él no quería hacer más capítulos Y cuando Netflix dijo No Aquí tengo unos billetes más Él dijo Dale Un parcito Que debe ser una pega Súper difícil Porque independiente Que la ciencia ficción Trascienda a la historia De la humanidad En cuanto a literatura Ficción Yo creo que es súper complicado Generar nuevos giros de historia Nuevos elementos tecnológicos Cada vez el reto Está más complicado Y era algo Que los fanáticos De las primeras temporadas Tenían mucho miedo De que la serie Se americanizara mucho Porque la serie De por sí es británica Entonces Para la gente que no sabe Hoy día de hecho En el chat lo comentamos Por qué el nombre Black Mirror Nosotros suponemos Y estipulamos Que tiene que ver con esto Con esto puntualmente Con esta pantalla Touch Que gira en torno a celulares Televisores LED Que es realmente El espejo de la sociedad actual Tiene que ver con Donde nos estamos viendo Donde nos proyectamos Donde incluso muchas personas Son y viven Y donde se pierden Donde se pierden Que algo maravilloso Pero también a la vez Abominable Y un poco Esas son las piezas De las teclas Que toca esta serie Creación de Charlie Brooker Que para mí Seco, seco Vamos en detalle Sin spoiler Reiteramos Para que Me quiero preguntar Vamos Vamos a partir De lo más bajo De lo más débil A lo potente Y quiero saber De los capítulos Que has visto Cate ¿Cuál es el episodio Que tú tienes Un poquito más En la colita? No lo mejor ¿De la nueva temporada? ¿O de todo? Solamente Partamos con la cuarta temporada Para estar actualizado Con la gente A mí me chocó mucho Es el capítulo Crocodile ¿Qué le llamó? El de la Madre sobreprotectora No, es el Arcángel Ah, ya El de la madre sobreprotectora Ya Me chocó mucho Ese capítulo Perdón, Arcángel De la madre Habla sobre una madre Sobreprotectora Que tiene un Un aparato Un dispositivo Para controlar Permanentamente A su hija Y al final Sin contar Spoiler Obviamente Pero Nos sortea Y se da cuenta Que hay muchas cosas Que sí pasan hoy día Que existe La madre contra la hora Y todo Y me chocó Porque Tú de repente Piensas En cuál es el límite Para proteger A alguien que tú quieres Siempre hay un límite Pero En qué momento Tú te das cuenta Que ese límite Existe Y me chocó mucho Porque Una parte de mí Siempre dice Como no Está bien Que la cuide Pero otra parte Es como Ya, pero déjala Pero ya Pero cuídala ahora Ahora está mal Cuídala Y no la cuida Y cuando hay que cuidarla Se va Y cuando no Ah, no Estaba todo el rato Un poco nerviosa Y se esperaba Pero Pero Esas son las sensaciones Que me generan Como tú bien dices Hoy por hoy En la salacuna Las guaguas Tienen GPS Y hasta ese sistema En Chile incluso De que los papás Desde la pega De cualquier parte Pueden ver Lo que está haciendo El guaguito La guaguita Y Pero este es como Un poco más extremo El nivel Y fíjate que Por muy espeluznante Que parezca Nace de una razón Super natural Y pura Que es como la protección Que tiene una madre Sobre el hijo ¿Cachai? Entonces de algo tan Normal entre comillas Termina en algo tan macabro Es jay Y aparte se configura Con un perfil Mucho más particular Que tiene que ver con La madre soltera La hija única Que tuvo quizás Problemas al nacer Y de ahí Vaya armando Toda una estructura Eso va a decir Y eso no hace spoiler Porque pasa en el primer Segundo del capítulo Que ella la tiene Por cesárea Y eso es algo que Muchas veces se discute Acerca si la cesárea Te hace menos apegado A tu madre O más independiente Entonces hay muchas mujeres Que dicen No, la cesárea Hace mal Porque es súper importante Que el niño nazca Por parto normal Y que haya nacido Por cesárea Precisamente Como ya te da un hint De que la mamá Va a ponerse demasiado Sobreprotectora con esto Porque algo le faltó Siempre va a sentir Que algo le va a faltar Porque no me ha nacido Por parto normal Porque ella no pudo Y lo dice Lo siento pero no pude Un capítulo que por lo demás Está dirigido por Judy Foster Y que lo comentamos En el chat De Los Pelipalantes Porque tenemos un chat En un momento En un futuro Pueden participar de ese chat Donde decíamos Que tenía un ritmo Un tono muy de hit A nivel de música De la nueva hit Obviamente Y que hay un actor Que incluso Que participa en este capítulo Que es El amigo O pareja Que es como Un Kilo Ren chico Igual a Kilo Ren Pero es como El hermano chico Es como el primo De segundo Y él actúa en it Y aquí también Vemos un tono Como bien Incluso terrorífico Del capítulo Con una música Bien particular Sí La música era muy parecida Era como Igual Sí Y además Creo que ese capítulo Que dijo la Cate Es como El que vuelve Un poco Al inicio De Black Mirror Es como El que tiene Mucho más impregnado El tema De la tecnología Saboteando Como el sentimiento Principal De fondo De Black Mirror Y que no No aboga Por tanto efecto especial Sino que es más que nada Trama y personaje Obviamente este programa Se llama Los Peliparlantes Y eso lo incluye A ustedes Los que nos están viendo Los que están participando Por ende Pueden enviarnos Su audio Directamente Al Al Whatsapp Más 569-334-11072 Repítelo tu Cate Querida En nuestro Whatsapp Más 569-334-11072 Ahí mandan un audio De 30 segundos 30 segundos 30 segundos Mencionando Cuál es el episodio Cerremos con todo De todas las temporadas Cuál es el episodio Que más les gusta De Black Mirror Así que Les mandamos La tarea Para los que están Escuchándonos y viéndonos De que nos cuenten Cuál es el mejor episodio Según ustedes De toda la temporada Entonces Ese es tu capítulo Que más te chocó No es el mejor hasta ahora No, porque no he visto todo Pero es el que más Me ha dejado pensando Y dando vueltas Así como En las noches Querido, como dices ¿Cuál es el capítulo Más débil De esta cuarta temporada? ¿El más débil? Más débil No, es decir malo Pero Que te dejó un poquito Truncado Tenía en la punta De la lengua El mejor ¿Viste? No, es que para mí Justamente hoy día Estaba pensando Como en una especie Como de Rankin De Rankin En mi cabeza De los capítulos El cual me había gustado más Y creo que el que menos Me gustó Porque no es la palabra Que no me haya gustado Sino que el que menos Vibré a lo mejor Fue precisamente Alcanza Sí Curiosamente Pero Creo que es porque Una cosa más De cercanía Quizás Como no soy ni papá Ni soy una hija Entonces como Yo soy hija única Claro De mamá Que me crió sola Entonces obviamente Que te afecta mucho más El capítulo Obvio Obvio que sí Pero Pero creo que Simplemente por eso Es como que El que menos me llegó Para mí el más débil Más bajito Lo mismo Obviamente Todos me causaron Me gustaron Me enganché Los vi Pero para mí Tengo como penúltimo Arcángel Pero el último A mí es Meta Hunter Meta Hell Meta Hell Así se llama Ese para mí Creo que Que no me agradó Del todo Pequeña trama del capítulo Pequeña trama del capítulo La figura general De las mascotas Como medios de seguridad Y puntualmente Mascotas electrónicas Me gustó el tema De la filmación De la narración En blanco y negro Lo encontré súper choro Pero la tesis en sí Creo que No escapa a cosas Que ya hemos visto Obviamente en esta serie Tampoco hay cosas Que no hemos visto Pero muchas cosas Ya se han visto En otras series En otras cosas Como Dimensión Desconocida Series de los 70 Pero tiene que ver Con una figura puntual Que es de esta bestia Que persigue a unos personajes Que yo lo he visto En otras películas Entonces no enganché Del todo Totalmente No fue novedoso para ti Exacto Hasta de repente Yo encontré Que era un poquito Terminator Casi como el tema De la máquina Perseguiendo al humano Casi Entonces Esa es mi más débil Y le sigue Arcángel Independiente que la haya Jodie Foster Y todo el rollo También No la sentí muy cercana Y creo que Demasiado Estructura básica Es como parte de acá Y se desarrolla así No encontré como mayores giros Mayores saltos Debe ser porque Jodie Foster está enojada Últimamente Le tiró unas barbas Ahí a las películas superhéroes Dijo que Sí Entonces Ya concordamos Que está ahí Entonces Tiremos ahora Por los puntos más altos Yo quiero hablar Del Wes En Carister Por favor ¿Cuál es tu capítulo Para hasta ahora Favorito de la temporada Número 4? Hasta ahora es el primero Por una sencilla razón Que fue Porque es demasiado Oñoño Creo que Hasta ahora Que he visto El más ñoño Por el tema De este juego Ambientado en Star Trek Porque es Star Trek O sea Que diga que no es Star Trek Está mal Y la verdad Es que No Seguí Me costaba Y siempre Va a pasar esto Va por acá Va la película O la serie Y ahora no pude De verdad que no pude Me costó un montón Porque dije Ya va a pasar esto No Pasaba Sorpresa Me encanta Me encanta Cuando me pasa Y por eso Lo tengo ahí Como bien alto Y creo que lo podría ver Así mil veces Mira Mira Querido amigo Aquí vamos a entrar en polémica Yo estoy cachando Porque ya te caché Cual es el capítulo Que más te gusta Pero obviamente La gente que nos está viendo Y escuchando No sabe Cuál es tu capítulo Favorito De la temporada 4 Si Insisto Lo pasé bien con todo De verdad que Cada uno fue una experiencia Distinta Y lo pasé muy bien Pero creo que El que más me dejó Así como Con el corazón Apretado Como En suspenso Fue Crocodile Si Me gustó Me gustó El tema también Me pasó eso De que me sorprendía A minutos No sabía Pando de ida Pensaba que iba a terminar De una forma Y no terminó de otra ¿Cachai? Entonces Bien Me gustó No yo sé si la adiviné Por eso que Daniel Poblete Nos dice Que Toda la vida Vaya está viendo La temporada 4 El que le gustó mucho Es Hank de DJ Pero dio Crocodile Si Yo creo que aquí Tiene que ver Con un tema de gusto Porque a ti Obviamente Te fascina el cine terror El cine suspenso Y me atrevería a decir Que ese episodio Puntualmente el 3 Debe ser el que tiene Más esos tonos ¿Cachai? Muy de De un crimen Que va metiéndose Cada vez más Cada vez oscuro Cada vez más turbio Que tú no sabías Hasta dónde va a llegar La situación Y el personaje Y yo creo que por ahí Va el rollo Ahora A mí me encantó Ese capítulo Todo lo que tiene que ver Con la ambientación De las montañas Sí Está filmado Está filmado en Islandia Ese capítulo La actriz es la de La chica que sale En la batalla de los sexos No sé si te has visto En cuenta La polola de Emma Watson De Emma Stone ¿Ella es? Emma Watson Wow Maquillaje Maquillaje Está más delgada Y súper intenso Su personaje Mi capítulo favorito Aquí voy a hacer Alianza contigo Querida Kate Porque también Es el de la flota esteral El capítulo 1 Puntualmente Tengo cuatro razones Obviamente La primera tiene que ver Lo que decís tú De que es el Máximo homenaje A la serie De ciencia ficción Por autonomasia La que instauró todo La más grande De todos los tiempos Que tiene que ver Con Star Trek Que lleva más de No sé 50 años Creo que está Arriba Y sigue Continúa Y con Star Trek Discovery La rompe Etcétera Segundo Porque también Es la más ñoña Debe ser lejos La más ñoña La más nerdix Por decirlo de alguna manera Cosa que un poquito También da miedo Porque hay un perfil De un personaje Que en la vida real Es de una forma Y cuando entra a un juego Es de otra manera En su intimidad Es muy difícil Y eso pasa Todos los días Puedo agregar Una cosita chica Le quiero mandar Un saludo A un jefe que tuve Que me recordó Mucho ese capítulo Porque Habla de El ñoño con poder ¿Cachai? Es como Estamos acostumbrados A ver a los ñoños Buena onda Entre nosotros Compartimos ideas Pero no estamos Muy acostumbrados A ver los títulos En el cine En la televisión A un ñoño con poder Y malo ¿Cachai? Porque el bueno Es malo Y me recordó Mucho a mi jefe Así que le mando Un saludo a Gonzalo Porque tuve Un ñoño con poder Que abusaba de nosotros Flota estelar Chan Que leo Tenía unas personajes Está bien De hecho Esa es la gracia Del cine Y la serie Es cuando te conecta Con emociones personales O vivencias personales El otro argumento Tiene que ver Con un caballero Que se llama Jesse Plymons Que ya lo hablamos Fuera de programa Que es el protagonista De la serie De este capítulo Junto con La Christy Miloti A mi me encantan Esos dos actores Pero puntualmente Él Que es como Es una suerte De hermano Chico feo De Matt Damon Como un hermano Bajo el agua De Matt Damon De hecho Eso iba a decir Porque los mayores Comentarios que he leído Es como ¿Qué es esta versión? Como A cuenta De Matt Damon Exactamente Y este loco Yo lo he visto Por lo menos En tres series Que me fascinan Me encantan Black Mirror Breaking Bad Y Fargo Temporados Y tú lo ves Que el hueón Es extremadamente versátil Lo podéis ver Como un tipo tierno Un tipo bueno Un tipo psicópata Un tipo triste Y tú caché ahí Que es puro talento Y un loco Que no tiene Insisto De hecho hasta en el mismo capítulo Se muestra Que es muy versátil No es encachado No es bonito Es un rostro súper común Pero el hueón Te enganche Te prende Yo le meto ficha A Jay-Z Plemons A futuro Yo creo que va a ganar Mucho mucho Y está emparejado Con Kirsten Dunst Más encima Con Matt Damon Y salió ahí En un cameo Y en Fargo temporada 2 Yo creo que ellos Son los que alzan Y tienen en firme Vean la temporada De Fargo Que está en Netflix Y la última razón Tiene que ver Porque la protagonista Es una programadora Yes Y yo aquí voy a mandar Un saludo Y voy a mandar un saludo A un proyecto Una investigación Que se llama Chica eres grande Está en Instagram Que es una investigación Que promueve Para que las niñas Se empoderen En la ciencia Que históricamente Ha sido un tema O disciplinas Para los hombres Pero Chica eres grande Promueve A que a través De la programación Las mujeres Las niñas puntualmente Se metan en la ciencia Les gusta la ciencia Y empiezan a romperla Buenísimo Una cosa súper ad hoc Porque hoy día Se lanzó la campaña De Times Up Que tiene que ver Con la industria De Hollywood Y también la industria Artística mundial Para que haya una igualdad En sueldo También en derechos Con las mujeres Así que eso Bacán Y cierro este comentario Porque no sé Si se dieron cuenta Pero en sí La temporada 4 De Black Mirror Tiene a las mujeres Como super power En los capítulos Yo creo que Las minas Son las que la llevan Y también hay una figura Con los afroamericanos Que también tienen Mucha presencia Actores y actrices De color Y eso lo encuentro Bacán Así que ahí cierro Porque es mi favorito El USS Callister De la temporada Número 4 Buenísimo ¿Qué me pueden decir De qué otro capítulo Has visto tú Cate? No, estos tres No más Ya, perfecto Yo de ahí voy Ya hablamos de Crocodile Hablamos de El primer capítulo Arcángel Que vamos a conversar Contigo querido Moise De Black Museum Black Museum El último capítulo De la cuarta temporada Sí, yo agacho Que ese era el capítulo Que más me llamó la atención Cuando vi Los anuncios de Netflix Antes de que saliera La temporada Oh, yo no veo ningún tráiler Nunca No veo nada Sí, yo no me resistí No me resistí a ver No, no nada Y no Y de mediados vi Que en el tráiler Salían como esto Es un museo Para que la gente entienda Es un museo negro En el cual tienen De muestras Como diferentes Artefactos Que se han utilizado En la serie de Black Mirror Exacto Por ejemplo Hay una imagen Por ahí De la mina Del White Bear Sí De la mina Que, claro Sí, claro Y hay varios artefactos Está la tina Una tina que aparece también En un capítulo Está la tablet De Arcángel También También, cachai Hay muchas cosas Muchas referencias Por lo tanto Muchos easter eggs Y tú dices Pero, ¿por qué? ¿Por qué están acá? ¿Cachai? ¿En qué minuto Se unen Todas estas historias En un solo... Ahí se unieron Sí Y no solo eso Sino que además Dentro de ese capítulo Hay otras Dos o tres historias Algo muy similar A lo que pasó En mi capítulo favorito Que después Me imagino que vamos a hablar Blanca Navidad Sí, Blanca Navidad Con John Hunt Sí, pues Como dice el querido El Moise El último capítulo Que cierra la temporada Es súper Como que de auto homenaje Por decirlo de alguna manera Retoca otros capítulos Del universo Black Mirror Que ya Charlie Brooker Comentó que Todo lo que pasa En Black Mirror Es como corresponde A un universo Hay una canción en común Hay cosas que se replican Hay personajes Hay industrias Hay corporaciones Que tienen los mismos nombres Sale San Junipero Sale TDKR No sé cuantito Entonces Estamos viendo De que todas estas Terribles situaciones Que ocurren Con la ciencia ficción Y con la tecnología Están unidos Y en este capítulo Se potencia Se realza Y tiene un cierre Muy particular Que te indica Quizás como va a venir La futura temporada Y quizás Que cosas vengan también Así que Creo que el capítulo Va faltando De la cuarta temporada Hande DJ Hande DJ ¿Tú no has visto Hande DJ todavía? Ya, tenis chévere Es el que viene Me parece Cuénteme su opinión De Hande DJ Para mí Este capítulo Y yo creo que para muchos Es el capítulo Que es como El San Junipero De esta temporada Para mí no es tan Guau como San Junipero Lo tengo que decir Pero Pero sí Y he leído mucho Que a la gente Le encantó Ese capítulo Porque es el capítulo Es el capítulo romántico En teoría De esta temporada Y que Que le da fuerte Al tema de las parejas De la continuidad De cómo De cómo aprender A conocerse Porque en este capítulo Para que la gente entienda Las parejas La gente Ya perdió Esa Esa manera De conectarse Con el otro De conocer a alguien De la primera cita De qué hacer De tomarse la mano Es como un imperio De tinder Una dictadura De tinder Literalmente Exacto Entonces la gente Ya depende Absolutamente De una aplicación Que te dice Qué hacer Y qué no Desde las primeras Palabras Hasta Hasta la primera Relación sexual Entonces No Y también Otro capítulo Que te lleva Por un torbellino Durante los minutos Y te lleva Hasta el final Que no sabís Lo que iba a pasar De hecho Salían páginas Que Habían artículos En facebook De páginas Que querían explicar Cómo era el final De ese episodio O sea Para que cachite Del fenómeno De las teorías Que hay A mí me gustó Me gustó Caleta Creo Es mi segundo capítulo Favorito de la temporada Por lo mismo Creo que Nunca he estado en tinder Ojalá nunca esté en tinder Pero es cuático Como Esta segunda patita Esta evolución De lo que puede pasar En el mundo De las aplicaciones En cuanto a las relaciones Afectivas Sexuales Etcétera Y eso está Súper súper acuático Y está bien armado Está bonito Hay que verlo Tienen que verlo Porque tiene un giro Muy particular Obviamente en el tono Black Mirror Que te dice Mira No había mirado Desde esa vereda Lo que podía hacer Tinder puntualmente Así que está Súper chorro Cuidado con aquellas personas Que hayan terminado Recientemente Déjame un poquito Véalas en un momento Súper feliz Claro Para que no se pongan Rodrigo Axe Dice Black Mirror Me encanta Es el renacer De la verdadera Ciencia ficción Me trae sentimientos Muy gratos Y crecí con la dimensión Desconocida y extrañada Algo así Así que Rodrigo también dice Que andan muchos bichos Para la otra Andan bichos Atacando a la cate No son jotes Son bichos Por si acaso Un saludo también Al Vicente Rampoldi A la Paula Bernardo Una querida amiga Que anda en la serena Que también nos está viendo Y como siempre Fabio Peñalosa Dándonos saludos Que él dice Que sigue pidiendo Por favor Que hablemos de De Yvonne Theory Y de Saint John Hagamos un especial Lo vamos a hacer Tranquilos Vamos para allá ¿Qué más? Jaxe Ramos Algo que decir Con lo que tiene que ver Con la temporada 4 Por allá Al público Querido Jago Magneto Algo que decir De temporada 4 Pero dispara Nosotros proyectamos Traduzco Black Mirror Es lo mejor de lo mejor Y lo mejor de todas las series Que hay La ama La adora Yo quiero decir una cosita Para la Previa de Año Nuevo Cuando faltaban una hora Uno no sabía qué hacer Uno está aburrido Típico Y Yo estaba con mis viejos Y le dije Mamá ¿Queréis ver algo en Netflix? Dijo Sí Pucha No sé ¿Queréis ver una serie buena? Y dijo Ya Y le puse Y le puse Black Mirror El primer capítulo Que le mostré Fue White Bear Y mi mamá Así pegadísima Así que No subestimen a sus padres Y díganle que vean Black Mirror Mi mamá ahora está pegadiendo En la serie Ya Hablamos Cuarta temporada Cerramos Véanla Esta acuática No sé si es la mejor temporada De todas Pero como dice bien el Moise Hay capítulos bien power Hay capítulos que están Un poquito más abajo Pero en sí es una experiencia Que uno se enganche Que uno la ve Y lo principal Que te cuestiona Y te dice Bueno El futuro está Al otro lado de la calle Y hay que estar Cuidado Hay que estar Acheca Colgándome de eso Le digo a la gente Que haga como yo Que la vea lentito Porque tampoco Yo siento que es una serie Para maratonear O sea Si no han visto Ningún capítulo De nada Empiezan Bien lento Porque cada capítulo Merece su reflexión No es para comentarlo Así como estamos nosotros Pero sí merece Un momento de introspección Y de pensar Por qué Se está hablando De este tema Porque todos los capítulos Tienen un mensaje Bien profundo Y no es para pasarlo Por antes Y decir Ah veamos el otro No es así Esa serie no funciona así Yo tuve que ver Todos los capítulos Porque ustedes hablaban En el chat Y yo como estaba en la playa No tenía Netflix Así que llegué El lunes Y vi todos los capítulos Con la Lolo Un besito Que está viendo también La Lolo Y quedaron como Como pescadito muerto A ella le gustó Le gustó Hank de DJ ¿Cachai? Ahí como que tú Caché un poco Los perfiles de De cine Voy a hacer una pregunta acá Un tal Andrés Antonio Suárez Pica No sé quién será Si sé que es tu hermano Te pregunta Hunter Hunter O Black Mirror Maldita Va a dejar la respuesta Estaba por interno La barra Chiquillos Ya cerramos Lo que tiene que ver Con la cuarta temporada Quiero que me digan Estos tres mejores capítulos De todo lo que han visto En Black Mirror Con chaleval Estás revisando A ver cómo se llamaba Porque yo te digo El capítulo donde pasa esto Mejor le digo los nombres A ver Si quieren parto yo Para que estén Sí, sí Capítulo que más me gusta San Junipero Así se pronuncia San Junipero Porque me encantan Las dos actrices Las encuentro bacanes Tengo un rollo Bien especial con la muerte Ya lo he comentado En otros programas Lo que desarrolla Ese capítulo Lo encuentro muy romántico Lo encuentro muy lindo Y aparte Fue premiado No me acuerdo Si ganó Globos de Oro O Emi Pero Estuvo nominado Estuvo nominado Pero no Si ganó Ganó un premio Este año El año pasado Perdón En lo que tiene que ver Con Telefilm No me acuerdo Si fue Globos de Oro Ahí me pueden ayudar O Emi La gente que nos está escuchando Pero ahí me pueden dar el detalle Ese es mi capítulo favorito Segundo Yo creo que tiene que ver con Voy a nombrarte nomás Dejémoslo entre Ya Segundo capítulo Es el primero que vi Y tiene que ver con Este loco que En la mirada Puede retroceder Todo lo que ha visto ¿Qué le estás quitando En los capítulos? Ese güey Y dijo ¿Sabes que me marcó tanto Ese capítulo? Que cada vez que veo a ese actor Digo ese loco El de Black Mirror Qué miedo Y tú Pepe Malo ¿Sabes quién es ese actor? También Ese actor es Koba El actor de Koba Del planeta de los simios Es un güey Que al igual que Andy Serkis Se ha especializado En hacer No solamente Personajes digitales Él ha hecho Como tres personajes ¿Sabes qué me pasó Con ese capítulo? Después quiero comentar Son un número Pero ese capítulo Fue el que más rápido Eso se me pasó O sea creo que Nunca había sentido Que algo fue tan rápido Cuando lo estaba viendo Porque estaba tan metida Con lo que estaba pasando Y el tipo era tan acelerado Que fue como En un segundo Termino el capítulo Y yo así ¿Cuánto rato pasó? Imagínate en un futuro Tener esa posibilidad Como pasa en el capítulo Que hay una entrevista Trabajo Y te preguntan ¿Cómo te fue? Y vos decís Puta no sé Veamos cómo te fue En base a lo que viste Y el loco retrocede la imagen Dice puta Estaba nerviosa aquí Me puse a sudar Bueno Lo encuentro de verdad Muy ecuático Yo creo que jamás Jamás Te pondrías a construir Jamás La parte más terrible Es cuando él está con su pareja Pero se acuerda De otra mina Y le pone en su Y le pone play En su copila A esa otra persona No No Va para allá Yo creo que lo peor No era poder revivir El recuerdo Porque yo creo que lo hicieron O sea Si alguien hace eso hoy día Yo creo que va a ser Con el propósito De que tú recuerdes Tus mejores momentos Pero en el momento Que tú lo usas mal Y tenías acceso a muchas cosas Porque no era solamente Revivir el momento Siendo que él Podía ponerle pausa Podía agrandar la imagen Podía ver Cómo otra persona estaba Oye, está agitada Está, no sé Se le abrieron la pupila No sé Eso Es raro Porque tú dices Ya, si no está viviendo Un buen momento Se está angustiando Y ahí es cuando yo creo que Ya Quizás lo hicieron Con buena intención La persona que creó esto Pero Lo humano lo va a usar todo mal Le dan mal uso Algo así pasa En una de las mini historias Que aparecen en Black Museum Ya Algo similar También ¿Primera? ¿El doctor? El doctor, sí Esa es fuerte Esa es como el miedo Guástica, guástica Y el tercer capítulo Yo estoy seguro Que también lo tenía en lista Pero No Voy a dejar una vez A Flota Estelar Como tercero Y como mencionó en Rosa El capítulo del pelirrojo Ay, ¿por qué? El capítulo del pelirrojo Para que lo tenés tú Para que tú Para que tú entres en talla Ya le tiro Le tiro el Tetris digital De Black Mirror Ay Oh, qué miedo Dispara tus tres mejores episodios Esa es una fuerte Cuando lo ponen en la mesa Chuta ya Eh El que más me gusta Eh Está ahí como a dos Con el cara Lo tenía acá en la cabeza Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Gracias Blanca Navidad El que más me gusta Porque no Me voló en la cabeza Así como que yo lo vi Y dije así como Bueno, está bueno No puede ser Está bueno Ese fue un capítulo Impredecible también Sí, absolutamente El tema de la cabaña ¿Cachai? Tú nunca te esperás Lo que viene por delante Es la media cabaña Y además dura mucho Como una película ¿Cachai? Y es como Yo lo vi para Navidad Ese fue un especial Un capítulo unitario Que salió para esa fecha Sí, es como que después Si lo vi para Navidad Para Noche Buena Después vayas a celebrar Y es como que estáis Todo el rato así pensando No, mierda Por eso digo Usted no ve a Black Mirror En momentos especial En momentos así, no Eh Ya, ese San Junipero Espera, corto John Hamm Batman Lo han tirado Eh Sí ¿Lo ven o no? A John Hamm como Batman No ¿Tú no? Es que salió que me pasa Que creo que deberían Elegir un actor Un poquito más joven Porque no lo estén Desechando tan rápido Después, cachai Eso es lo que me pasa ¿Cuál tiene un de Marcos? San Junipero Porque San Junipero Es una historia Redondita Bonita De amor Una historia Que termina bien Y hondera Y hondera Chora Bien Y hermosa Y lloré Lloré mucho Sí Y la otra Está la del Podemos tirar algún nombre Está la del Primer Ministro Con el chancho No, no Está la de Oso Blanco Que es la del reality Acuático Está la de Está la de David Kulula Es un actor Increíble Que lo pueden ver En Get Out En Huye Que fue su primer Aparece en En Black Mirror Con ese capítulo Que es como un reality Donde los locos Tienen que aprender A bailar Y superar etapas 15 minutos de mérito Está ese Está el de Waldo Que a mí no me gusta mucho De hecho Este personaje digital A mí me fue marcando Como una suerte de Hacker Tenía notado capítulo ahí Está el del Está el del Milico Que proyecta también El que Colmar Está el del videojuego El de la realidad virtual En función del tiempo Dale tú Mientras Te dejo guardado Es la que te está esperando Si usted es capítulo favorito Iba a decir Exactamente eso Que era el Universo Mi favorito Hasta ahora El De la muela De los recuerdos Porque estuve pensando En eso Yo creo que Unas semanas Después del capítulo No podía dejar de pensar En el episodio Me dejó mal Y el otro Ya es el La mujer Que revive A su esposo Es que no es triste Es satánico O sea Yo estaba todo el rato Diciendo No lo hagas No lo hagas No lo hagas Yo a ese de masoquista Hago lo siguiente Que me meto Al twitter De Camiloaga De verdad Me meto al twitter De Camiloaga Y veo los twitter Y eso es cótico Porque tú en las redes sociales Seguís vivo ¿Cachai? Sí Y esto es eso Es un personaje Que lo construyen A través de sus correos De su foto De Facebook Y ahí lo van armando Y se configura Una persona que murió Pero tú puedes seguir Conversando El Juan Es tétrica Yo creo que lo más tétrico Y lo más cercano Que he visto a eso Es De un compañero De la universidad Que se murió Y hasta el día de hoy En todos sus cumpleaños La gente le postean el muro Porque el muro todavía existe O sea Su Facebook todavía existe Y todos los cumpleaños Lo saludan Y han pasado ¿Cuánto? Cuatro años Y lo siguen saludando Y para mí es eso O sea Para mí es No dejar que alguien muera O sea Ya se fue Y algo de él existe todavía Que es su Facebook Nunca lo va a leer Pero la gente se aferra a eso Y trata de que no se muera Y de repente es como Ya Déjelo O sea Déjalo ir Ya no existe Como dice el líder supremo Muy muy fuerte Muy fuerte Hashtag muy fuerte Sí Mira Estuve realizando los capítulos Y creo que ese También Sí El del cabro pelirrojo No estaba tan seguro Pero sí Sí También cuando lo vi Me dejó Me dejó Me dejó marcando ocupado Sí Fue como súper heavy Uno se pone en la situación Y dice Pucha ¿Qué pasa si la persona que toma Se muere de un día para otro? ¿Estarí de verdad dispuesto A dejarlo ir? ¿O si tuviera alguna posibilidad De escucharlo de nuevo? Es como heavy ¿Sabes qué es lo más pencado? No es el cierre Sí No es el cierre No me acordé Una guada de fin Como lo veo Por los fines de semana Con mi hijo Vamos Es abominable ¿Sabes qué es lo más brígido? Que cuando el día está vivo Apenas pesca la loca Ella está tratando De hablar con ella Ella está mirando el celular No está ni ahí Pero cuando lo trae de vuelta Él es súper atento Con ella Entonces al final Mi pregunta siempre fue Si trajo al verdadero él O trajo una versión Que ella quería ver Porque al final Ella igual lo configuraba Igual le podía decir Quiero que hagas esto Quiero que no hagas esto Y decía Pero cállate Oye No sé Vístete Ella le podía decir Las cosas que hiciera Yo igual quiero Dejarla ahí Como mérito Para mí Es No sé Porque creo que Es un capítulo Que a mucha gente No le gustó Como que todos decían Que el primer capítulo Era una mierda No le gustó Era la temporada pasada Y a mí me encantó Y ahora que lo vi de nuevo Para Año Nuevo De verdad le dije Oh la hueá profunda Así porque la encontré Súper heavy Es lo que más aterrizza Lo que nos está pasando Hoy en día En las redes sociales Que el tema de calificar A las personas De formación El Uber Por Uber Cabify Y todo eso Ya es eso Claro De que al final Las cosas que conseguí Las conseguí Por tener 5 estrellas 4 estrellas De que Luchai Por mantener una imagen Y al final No es lo que importa Porque al final Eso igual pasa Solamente que no está Digital en este momento Hay influencers El concepto De que de verdad Su currículum Está en Instagram Cuántos seguidores tiene Y las marcas van a ello En base a eso En base a Cuántos likes tenés Lo que decís tú De Uber Es súper raro A una amiga A la Alison le pasó De que como que Está mal calificada en Uber Y puede estar La pueden estar asaltando En la periferia Y no puede tomar un Uber Porque no está bien calificada Porque una vez No tomó bien un Uber Yo creo que Y tampoco no se queda en eso Porque también Tiene un vuelco Como pasado la mitad del capítulo En que se conoce Está la caminera Y le dice así como Loco así como que Bueno yo era como tú Me importaba esto Y le habla así como La baja Le baja el humo Y ahí es cuando tiene el cambio Y llega la voz Y deja la cagada Llega toda chascona Dale Javito Dice el Javo Que a mucha gente No le gustó el capítulo Porque la verdad duele Y está de toda la razón Nosotros vivimos Lamentablemente De los likes Y la cuestión Y es cuático Caer en ese abismo Tiene una música particular Como así les conté Que para una navidad Vi el Blanca Navidad Y ahora para este Año nuevo Vi este Ese capítulo de nuevo Entonces también Quiero una sensación Así como Un vacío Oye como Dato en China Hicieron una aplicación Así Con puntaje Pero ¿Para qué es? Es para que la gente Puede acceder Más fácil A crédito A préstamo No te metes ahí No te metes ahí A ese bosque Pero es en China Es para que al gobierno Chino Le sea más fácil Otorgar beneficios A las personas Entonces al final A ti te van calificando Tú partes con un puntaje Y se te puede ir restando A medida que vayas haciendo O dejes Como los puntos Los puntos de los supermercados También Los puntos de los supermercados No Pero los puntos de los supermercados Pero igual Vay ganando Se te pescan Te quieren más Te hacen más cariño Eso Claro Pero es distinto acá Porque acá Te pueden hasta dejar fuera El sistema de salud Porque tienen un mal puntaje Así son los chinos Los chinos son caros El Ale de Nerdix Dice tremenda serie Black Mirror No decae en ninguna temporada Como pasa con The Walking Nerd Cof, cof, cof Uh fuerte Muy fuerte The Walking Dead Saluda The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead Ahí sí ya Igual que Sorry pelado No Ustedes son los mejores Señor Rascando Saludos también al Chip Que nos está dando saludos A Héctor Carrasco A Pauli Bernardo Que también nos dice Que le gusta mucho El capítulo de Los Detectives Donde el asino es muy interesante Un cariño Polera Ahí está mi polera Noventera Regalo de Navidad De la Lolo De las chicas De Friends Lo más grande Cerramos entonces Con lo que es Black Mirror Para entrar en los últimos minutos Que van quedando En lo que tiene que ver Con Lo mejor del año 2018 Reiterando Obviamente Si hay algún audio Que desde ya Puedan mandar un audio Al Más 569 334 11072 Mencionando Cuál es el capítulo Que más Les gusta De Black Mirror De las cuatro temporadas Ya hay dos audios Vamos a dar un tiempito más Por ser algún tercero O alguna tercera Eh Querida Cate ¿Cuáles son sus películas Más esperadas 2018 Yo creo que Vaya a ir por la senda De los superhéroes Y heroínas Por ahí Vaya a tirarte En tu camino ¿No? De partida quiero decir Que para el próximo O sea Para el próximo año Bueno Para este año El día de hoy Eh Vamos a tener Diez películas De superhéroes Diez ¿Cuántas fueron este año? No sé No te acuerdo No me acuerdo Pero creo que también Anda por ahí El numerito Va a haber diez especiales Los pelis parlantes ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que van a haber Diez especiales? Salvados de tema Ya Y no estoy contando Otras películas De ciencia ficción O medias Y es que también Nos pueden gustar Porque Este año Eh También se estrena Ready Player One Entonces ya Yo creo que con eso Ya tenéis otro especial Ya van a ser especiales De nerd Y Más Fantastic Beasts A los fanáticos Fanáticas de Harry Potter Yo ahí voy a estar Comprando la entrada Apenas salga La pre-venta Y hay No sé Hay un millón de cosas Hasta Jurassic World Eh Está Predador No sé por qué Ha sido otra película Tatum Rider Verdad Y dentro de las películas Superhéroes Yo creo que Más que La que más espero Porque yo Creo que lo dije En algún momento Que la que más esperará El próximo año Pese a todo Es Black Panther Ya Es Black Panther Hagamos eso Supera A todos Tírate los nombres Y cuáles Las dos que más Te tientan Y tengo curiosidad Tengo curiosidad Por New Mutants Porque es una película Como de terror Por así decirlo Pero mutante Es bueno el giro Y tengo mucha curiosidad Con Venom Porque no sé De qué se trata No sé qué van a hacer No sé qué va a pasar No sé nada Tom Hardy No han mostrado No han mostrado Nada del mono Han mostrado Un arte conceptual Y sería Y Woody Harrelson Tom Hardy Y Woody Harrelson No Es medio elenco Y nadie sabe nada todavía Entonces tengo mucha curiosidad Por saber Qué es esto Qué me van a presentar La historia antes Después Al medio No sé No sé nada Tengo curiosidad Daniel Poblete dice Vuelve Vamos a hacer un feedback Con lo que tiene que ver Con Black Mirror Lo que pasó con este youtuber Que estúpidamente El idiota Es un capítulo de Black Mirror Filmó a un chico Que se había suicidado En este clásico Bosque de Japón Se rió Y lo sacó al público Bueno Eso es Black Mirror Literalmente Me da mal Yo seguía ese loco Yo veía esos videos Y era entretenido Hasta que salió Inbécil Literalmente se lo decimos Acá desde Inbécils Saluda a la Yamin También Kai Que nos está Viendo Un saludito Yamin ¿Qué pasa a este? Ya entonces La que más espera ahí ¿Es Black Panther A nivel de superhéroes? Y las que más me generan curiosidad Son esas dos New Mutants Y menos Curiosidad Lo que no implica Que tenga hype Pero todavía no sé Porque todas las otras Tienen precedentes No sabes para dónde va la cosa Falta más información Para esta No sé nada Así que ¿Cuál más tenía ahí? Te dijiste Black Panther New Mutants New Mutants Está la película Han Solo ¿Qué será? ¿Qué vendrá? Yo le tengo fe Creo que estamos En una época demasiado odiosa Con las películas Así como No, que no No metí en Canadá Que no sé qué cuestión Creo que estamos muy odiosos Y yo también he caído Muchas veces en eso En diferentes franquicias Y ¿Qué bueno diosos? No, no, no No, pero yo Han Solo Sí, yo apuesto Yo apuesto por Han Solo Sí, le compro Aparte está Calais Está Donna Glover Yo digo ¿Por qué no? ¿Por qué no contar una historia Más de Star Wars? ¿Por qué no? Y Ron Howard tiene buenas películas Hay que decirlo Es un tipo que sabe hacer Oye, y después de Rogue One Le tengo mucha fe a esto Porque si pudieron hacer Lo que hicieron con Rogue One Cualquier spin-off Tiene un buen Puntaje previo A verlo Ahora, detallemos que Quizás cambió un poco el tono Porque en su inicio Iba a hacer full comedia Con los directores de Lego de Movie Que no sellaron bien Con el actor Y con la producción Lo despidieron Entra Ron Howard Que es un tipo Que si bien hace comedia Es un poco más drama Yo creo que el loco Puede equilibrar mejor El asunto Tú le tenés Entonces a Han Solo Sí, sí, apuesto ¿Y el actor te gusta? A nivel visual por lo menos Creo que hay otros Que podrían haber sido mejores En parecidos ¿Cómo cuál? Cualquiera Yo tengo a Ansel Engelford El de Baby Driver Sí Sí Pero había Es igual Pero es muy chico Pero es igual Es muy chico, sí Es verdad En un momento Se barajaron varios actores Para hacer Han Solo Y había uno que se parecía Pero mucho Mucho Tenía la misma mueca Así como Era como de los fans Él hacía cosas fans Pero era muy idéntico Entiendo también Que a lo mejor No tenga el talento Que otros Estuvo James Franco También Estuvo el Milas El Milas King Está muy pasado No se parece nada ¿Sabes quién se parece A Luke Skywalker Joven? Winter Soldier Ah, sí La otra vez Estábamos conversando Que si hacen un spin-off De Luke Ese es igual Es que si no es Es que me voy a enojar Una cosa así Como voy a llamar Un reclamo Porque son demasiado iguales Y hablando de eso Avengers Avengers Infinity Yo creo que Obviamente Yo creo que La cúspide del coño Yo creo que ya No es que uno la espere Yo creo que uno ya Quiere que pase Como que quiere saber Cómo se va a desenvolver todo Porque son muchos años Son 10 años de historia Como ya Dame la película Ni siquiera es como tengo hype No, dame la cuestión Ya, ahora ya Mañana Y de la única DC Aquaman Aquaman ¿Le tienen fe? Allá hizo Momoa Con una última imagen Que era casi como De Westernmania Era como un luchador Era como Undertaker Listo va a pelear Sí, era como el Undertaker ¿Le tiene fe a Aquaman? Yo sí O sea, depende O sea Yo estaba esperando Yo soy slick Para saber Si podía Usarme a Aquaman Y me gustó mucho El personaje Y por lo que Me gustó la estética Que le dieron a Atlantis Entonces dije Ya, ¿sabes qué? Esto va bien Al menos por estética Va bien Ahora no sé exactamente De qué se va a tratar La trama Pero Va a salir Black Manta Así que le tengo Demasiada fe Está Patrick Wilson También Está Patrick Wilson Fargo Fargo temporada 2 Patrick Wilson Patrick Wilson Oye, pelado Antes de continuar Hay dos concursos Que tienen que ver con Las personas que oyen Escuchan Ven los pelis parlantes De cine Uno tiene que ver con Jumanji La película que se estrena Mañana O no O ya se estrenó Ya está en la sala de cine Pero usted puede ganar Concurso a través de Instagram Tenemos un Entretenido concurso De Jumanji La película La nueva que está En cartelera Para ganar Merchardizing Y también Tickets dobles Para ver la película Y tenemos un concurso En Facebook De Insidious La noche del diablo La última puerta La última llave Tú la vas a ver Fusión de prensa Así es Tiene de protagonista Ahora la abuelita Antes En las otras películas De Insidious ¿Pero esta es la 3 o es la 4? Esta es la 4 Es la 4 Es la última creo Supongo No sé Pero yo creo que la abuelita Pasa que la abuelita Esta que era como un medio Sí, sí En las otras películas Era como un personaje secundario Que lo llamaban de apoyo ¿Cierto? Y a partir de la 3 Fue protagonista ¿O me equivoco? Estoy muy Fue mediana protagonista Yo diría eso Y ahora full protagonista Y ahora full protagonista Y estaba Patrick Wilson Por lo más Ah, sí Por eso digo Patrick Wilson Bueno, y tenemos El concurso entonces De La Noche del Miedo 4 En Facebook Y de Jumanji En Instagram Para que participe Toda la gente Que nos está viendo Y escuchando Gentileza de los amigos Y amigas de Andelfilm Andesfilms Se pasaron Chiquillos y chicas Ya Entonces Oye Te leo ahí Deadpool 2 Yo creo que para mí Una de las A nivel de superhéroes Las que le tengo más fe Efectivamente Venom Primero que todo Black Panther Puntualmente por Ryan Cogler Que creo que es un directorazo Muy joven Que tiene la cultura afroamericana Full en la sangre Y en su estética Por ende Le tengo mucha mucha fe A Black Panther Tanto Que quiero hacer un Ya se los dije Quiero hacer un cosplay De Black Panther Voy a adelgazar Para poder llegar a esa laicra Y Deadpool 2 Porque Está difícil el reto Y por último Lo increíble No tenía lo increíble Que yo Aquí está Ahí está lo increíble Ya También Porque lo increíble Son maravilloso Esa era la película Que nadie esperaba Pero todos necesitamos Que después El año pasado Me di cuenta Por un dibujo Que es La hija Se llamaba Violeta Parr Mucha gente no cachaba Que se llamaba Violeta Parr Es como una suerte Homenaje a nuestra Canta autora Su película Sus tres Más esperadas De superhéroes De superhéroes Vamos a pasar el ex Este año estoy un poquito Desmotivado La verdad No como este año Sí X-Men Dark Phoenix Aquaman Mira X-Men Dark Phoenix Estoy seguro que te gusta Te tinka Ant-Man y Wasp Esa película La primera película romántica De superhéroes Pero bueno Pero ya fue De purera romántica Y yo mismo la hice No mira La verdad No estoy tan caliente Por Black Panther No 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 sé por qué será Pero no Después te va a gustar Porque es terrible Rapera Ojalá Tu pacta Como 10 canciones Hasta ahora me ha gustado La música Michael B. Jordan Que hace de malo Espero que sea más Africana Que afroamericana Ese es mi Va a durar Dos horas y cuarto Igual es larguita Bueno pero no sé Muy afroamericana En este año Voy con las vibras Mentalizadas Que No tantas malas vibras Con las películas Yo creo que Voy Sí voy Sí estoy más relajado Gracias No la que espero De toda esta Creo yo Sí no sé Pero en superhéroes Creo que me quedo con X-Men Yo sí Sí ¿Tartens? Sí No Sí Y también la New Mutants Sí Porque nunca me decepciono En la película de X-Men Incluso en las películas Que han dicho Esto es una mierda Como X-Men 3 A mí me gustan todas A mí me gustan todas La paso bien ¿Cierto? Todas Todas Y en New Mutants Está Anna Taylor Joy Sí Y está la Aria Ícono Nuevo ícono De los milenials Yo Sí Me quedo con las películas De Fox Icon terror milenial Exacto Y En general Me quedo con 50 sombras más oscuras No mentiras Pero se casan Es una más muy rara ¿Tú te das cuenta Que ni siquiera está ahí? Son súper sexualizados Pero se casan La más oscura Es la que ya salió Porque ahora no sé cómo se van a ver Bueno Demasiado ultra Sombra mortal Una cuestión así ¿Liberadas? ¿Es el tono? Sombra liberada Ya Cachamos Después de todo esto año La liberan Eh No me quedo con Yura Seguro Falen que Contingencia Que hoy día Dijeron que el Tiranosaurio Rex En verdad era como un pavo Que tenía plumas Tenía naranjas Tenía dos patas Y no tenía un sonido como No era como Lo más seguro Que era un perro Es que de hecho Cuando salió la primera Yurassic Park Ellos mismos Se juegan en la película Cuando sale El niño gordo Dice así como Ah me dijeron Que el velecerrota Era como un pavo Y ya lo decían Porque era como El puerto de un pavo Y ya se Habían alguna idea De cómo podría ser Un tiranosaurio Y aún así Ellos crearon su versión ¿Cachai? Pero ya ¿Qué van a hacer Si no van a cambiar Ahora los monos? No imagínate Cambiar todas las técnicas Y ir a poner puros pajaritos Dani Poblete dice Que la que más espera Es Avengers Infinity Wars Porque es el fin necesario De una época New Mutants Y X-Men Lo espero con ansia También van En la senda del Moise De Fox Por la última papita De Marvel Fox La última patita De Marvel Fox Que yo creo Que va bien A mi gusto Hasta ahora Me ha sorprendido Más Pepe Manu Master of the Sound Vamos con la audio Te pincan Vamos con la audio A ver si ¿Cuántos llegaron? Tres audios Que tenían que ver Con la pregunta del día Puntualmente ¿Cuál es su capítulo Favorito De Black Mirror Temporada 4 Que se estrenó El pasado 29 de diciembre O de la vida A través de Netflix Pero también de la vida De la historia razonera ¿Cuál es el mejor capítulo De toda la temporada? Tú me dices Y ahí estamos Vamos Entremos a Black Mirror Cabrón Un saludo Para los feliparlantes Para el grande Grande Chaya Puta No he visto Black Mirror Pero Solo quería saludarlo Y decirle que Hace una semana de mierda Y que rico que vuelvan chiquillos A A lo habitual Mira Me sigue siendo el ánimo Muchas gracias Por todo Grande Nerd Radio Muchas gracias Ánimo Ánimo Las semanas Arriba Estamos recién comenzando Tiene que darle nomás Ya ¿Cuál otro? Hola chicos Mi nombre es Rodrigo Buenas noches Espero que estén bien todos Se ve muy bien en pantalla Sobre el Black Mirror Yo creo que Curiosamente Hay ciertos elementos De Black Mirror Respecto a la tecnología Y la aplicación De nuestras vidas Que ya Ya ocurren Como No sé De repente Gente que se muere Y sigue Estando en En redes De internet De videojuegos Por ejemplo En comunidades de videojuegos Siguiendo en sus personalidades Ahora que hablaron De De Camiroaga Me acuerdo que el otro día Dieron la película De Cramer O vimos bien La película de Cramer Donde sale Que me creo que fue sorprendente Verlo Es muy extraño Saber que está muerto Considerando que hay muchas películas Donde Hay personas muertas Actuando Pero yo creo que Eso es lo que hace Que Black Mirror Sea tan cercano El entender De que hay cosas Que sí No solamente Pueden ocurrir Sino que están ocurriendo Eso chicos Me encanta el programa Cuídense todos Toda la razón Se pasó Muchas gracias Por los abrazos Y la audés ¿Qué más? Hola Hola Yo soy Alberto Alfaro De Jamesandmore.cl Primero que todo Desearle feliz año nuevo A toda la gente Al gran equipo de Nerdix Y espero cumplir Cada una de las promesas Que le dices antes Y respecto a Black Mirror Yo llegué a Black Mirror Porque hace un tiempo atrás Estaba viendo Utopía Y rayé caleta con la serie Y llegué a Black Mirror Y he visto las dos primeras temporadas Me he dado el tiempo De ver las otras Tres y cuatro Y el capítulo que más me raya Es el tercero de la primera temporada Donde tienen que borrar los recuerdos Un saludo Un abrazo Muchas gracias Bartos Vamos a esperar esa cerveza Ya lo dijiste Lamentablemente está grabado Y vamos a cobrar la palabra Un abrazo para ti Te pasaste ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo aquí anotado Obviamente reitero el agradecimiento A toda la gente Que participó Mandando este audio Y vamos a continuar ¿Cuántos minutos quedan Pelaito? Cero Cinco minutos Ya todavía no nos queda tiempo Yo tengo anotadas Unas películas de Obviamente todos conocemos Ya las de superhéroes Ya las están en varios rankings Pero yo tengo una Que se llama Annihilation Annihilation Que es de Alex Garland Que es la película Del director de Ex Machina Ex Machina Es la nueva película Su segunda película Que es con Natalie Portman Y con Oscar Isaac Oscarito El latino El latino galán De los nuevos tiempos Oscarito no Annihilation ¿Qué dice? Ya pues esa es la película Que tenemos La primera que es Annihilation Que tengo esa También tengo Isla of Dogs La isla de los perros De Wes Anderson Que vuelve La animación Vuelve al stop motion Sí No sé si no la tengo Para mí no es la más esperada Pero ¿Qué opinan de Alita Alita Battle Angel? Está Bravo Se escuchó un bravo acá De lejos De Jao Magneto Con los ojos Con los ojos Con los ojos ¿Tú la esperás? ¿Le tenís fe? Estoy como la Cate Cuando habló de Que le faltan Como información Como de Ben Estoy igual Necesito más información No No Logro conectar todavía Yo no soy fan De Robert Rodriguez Debo decirlo No me gusta del todo Su cinematografía Pero Sin City La 1 es buena Así que ¿Y Planeta? Esa es buena Aparte Era amigo de Harvey Hainstein Así que También tengo Soldado Que es la secuela De la película Sicario Que ahora la dirige Stefano Galina Que es un italiano Que hizo Ha hecho puras películas Como de crímenes De mafia Gomorra Que son súper Power Súper potentes Con Benicio del Toro Como lo queremos ver No como DJ De Star Wars Continuamos Yo tengo Mortal Engines Parece que tú la tenías Mortal Engines Que es la película De Christian Rivers Que la escribe Peter Jackson En base a un Best Sellers Donde en un futuro Las ciudades Son como Castillo Ambulante Que se van comiendo A otras ciudades Una cuestión Muy acuática De ciencia ficción También tengo A Quiet Place Que es de John Krasinski Este actor Que es pareja De la Emily Blunt Están juntos En esta película Que parece que es de terror Donde no se puede omitir Ningún sonido Y aparte es súper inclusiva Porque es con lengua de señas The Shape of Water Tú la mencionaste Benicio Guillermo del Toro Estamos ahí a full Aquí también Voy a acertar tú The First Man El primer hombre De la película Que viene de Damien Gassel La La Land También tiene Whiplash Y esta película De la historia De Neil Armstrong Con Ryan Gosling Obviamente Y parece que va a estar Musicalizada Bajo Homenajeando A David Bowie El más grande Músico del espacio Que es hermoso Tú tenías Rapsodia Bohemia Sí ¿Cierto? Yo la quiero ver Muchísimo Porque Bueno Por el actor Me diga que Tuve una elección Remy Malek Remy Malek Y la otra vez Vi un video Que se había filtrado Él Cuando estaba Tratando de imitar A un concierto De Queen Fue como Otra cosa Dije No necesito Ver esta película También yo tengo The Disaster Artist Que es la película Basada En lo que dicen La peor producción Cinematográfica De todos los tiempos Que es The Room Dirigida Escrita Y actuada Por James Franco Y parece que el loco Va nominado a varias cosas Por esta comedia Se autonominó Una cosa así Está muy muy power Que es la historia La trastienda De Tommy Wiseau Que es un loco Que hizo esta película Que parece que era muy mala Yo no la he visto Creo que es recomendable verla Yo creo que hay que ver esa Pésima Yo creo que hay que ver esa Antes de ir a ver la película Porque dicen que las escenas Están carcadas Así que hay que Hay que ponerse al día También tengo una que se llama Dow Sensing Dow Sensing Que es de Alexander Payne Me encanta ese director La personita que está chica Para poder vivir en el mundo Y ahí está Matt Damon Yo no sé si la vería en el cine Pero la vería Si o si Es que Max Alexander Payne Hace bueno trama Sí The Descendants Es una peliculazo Para mí Aunque sabe saber Y también A nivel de comedia No me acordaba de nada Y encontré una que es Holmes y Watson Obviamente Sherlock Holmes y Watson Donde está Will Ferrell Con su eterno amigo J.C. Raley Está dirigida por Ethan Coen Que no es uno de los hermanos Coen Por si acaso De hecho Bill Murray siempre cuenta la talla Que él cuando Ve que llega un guión De Ethan Coen Él juraba que era Uno de los hermanos Coen Pero en realidad Era otro link top Tipo Nakiver Y por eso Terminó actuando en Garfield Película que hasta el día de hoy Él dice que es lo peor que ha hecho Lo hizo en Zombielan Más encima Se arrepiente de todo Pero puntualmente de Garfield ¿Qué más tenías en tu? Pacific Rim ¿Tú le tenías fe a Pacific Rim? Sí Honestamente Sí mira Siempre me pareció que Que era como Me faltaba un poquito más de Ya si querían hacer como Evangelion Para qué ponerle otro nombre Creo eso yo Pero sí Veo a traer el rabo Y me tinca Esa música bien nica Bacán Bacán Esos monos peleando Así como con diferentes armas Bacán ¿Ah? ¿Mucho carabato? Tuve un año nuevo ahí Con Cuática Sí Estoy orinado Estoy como mi top Hay dos películas Que me gustaría mencionar Que agregaría a ese listado Que son de Andes Y que vienen ahora pronto En enero Una es Alfa Que se trata sobre La primera relación Entre un hombre Y un lobo O sea un perro En definitiva Que no se habla casi nada La película es mucho De contacto visual ¿Cierto? Es muy bonita ¿No? Ay como en Paleta de Sevilla ¿Sí? Me tinca Y la otra es Call Me By Your Name Que está fuerte Viene como nominada Con Army Armor Con Army Armor Sí Army Armor Army Armor Que para mí debe ser Por favor El Linterna Verde ¿Cómo dicen eso? No él tiene que ser Sí, sí puede ser ¿Por qué no? Él es bueno Y la otra es Lady Bird Como si vamos a ir Como en el tono De las comedias independientes O películas drama independientes Lady Bird Eso también está nominada La Vida Lo van a nominar a todos Sí Así que tampoco Se ha estrenado en Chile Y yo creo que Hay que ver Vamos a ir cerrando Chiquillos ¿Hay alguna otra? ¿Tú tenís Don Quijote En busca de Don Quijote ¿O no? Esa de Sí, a ver Saca de una película Me llamó mucho la atención Que hasta el día de hoy De Marry No, de Marry Ya, pues en fin En fin ¿Alguna otra? Estamos ahí ¿Merry Poppins? ¿Tú tenís fea a Mary Poppins? No Sale este año Mira qué curioso Pensé que salía después No sé por qué ¿Y Disney yo vine con ninguna? ¿El Rey León no es para esta año? No había una de Disney ¿O ladina? Que es A Wink in Time Que es como De unos niñitos Que se No sé En verdad Están buscando a su papá Tomó Roland 2 Con Oprah Con Reese Witherspoon Pelado ¿Alguna que usted espere Para tirar al listón? Estoy decepcionado al cine Está 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 empezando el año No voy a estar decepcionado El día miércoles ¿Slanderman? 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 La mejor película de terror del año Tráiler, hermano Manso, tráiler, loco Viene Batman Ninja Hablando de animaciones de Batman Y Gotham by Gaslight De Batman también Que es con Jack el Destripador Y también está la Spider-Man De Spider-Verse Y el Spider-Man Dentro del Spider-Verse El otro día Sale Miles Morales Con Peter Park Bien bonito Hay películas animadas Que dan como antes De Año Nuevo Están dando ¿Cuál mismo? Hulk contra Iron Man Ah, sí ¿Qué película? Ay, sí Ahí te doy cuenta Que también la vi en la tele La película Ahí te doy cuenta El nivel de De Say Marvel En lo que ha animado En lo que ha animado Llévense a esa gente Y la tiran Para la live action Años plus Oye, yo iba a decir Que la apuesta de Disney Pixar Pixar, Disney Es lo increíble Y Ralph el Demoedor ¿No? Ralph el Demoedor Esa es la de Disney Esa es la de Disney Sí, Ralph el Demoedor La otra es Pixar, Pixar Es decirlo De alguna manera No será el 2019 Ralph Ya Pepe Manu ¿Alguna película Que usted espere este año? Black Panther Black Panther Y Aquaman Y Venom Uy, es súper rudo Es como el año de los rudos Black Panther y Aquaman El año de los Es que me juntaste a Venom Y Venom Claro Pelado ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos listos Entonces Reitero Los agradecimientos A todos y todas Los que nos escucharon El día de hoy Todos los miércoles Esperamos estar aquí Ya sea a los tres O vamos turnando En la senda De Los Peliparlantes Y obviamente Nuevamente Feliz año Feliz 2018 A todos y todas Sigan escuchando Siganos viendo Esto fue Los Peliparlantes Muchas gracias Muchas gracias